... Miércoles 3 de octubre, muy buenas noches queridos espectadores... ...bienvenidos a una nueva cita con la información comarcal... ...aquí en Noticias Sierra de Cádiz, en Canal Sierra de Cádiz... ...este espacio intermedio que tenemos ahí... ...en lo que preparamos esa nueva sede... ...que es la que seguimos trabajando a diario... ...para tratar de llevar un mejor servicio... ...a nuestra comarca de la Sierra de Cádiz... ...dicho esto, vamos a comenzar con el repaso informativo... ...ayer, al terminar este espacio informativo... ...hablábamos de una desaparición en Arcos de la Frontera... ...de un hombre de 40 años de edad, Salvador Ramírez... ...que había sido visto por última vez... ...en el recinto de la Feria de San Miguel... ...el pasado domingo a las 12 de la noche... ...y que a estas alturas la familia sigue... ...sin saber nada de él, sin conocer su paradero... ...lo siguen buscando los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado... ...no se sabe, como decimos, nada de él... ...cuando ya hace pues 72 horas que ha desaparecido... ...cumple hoy miércoles mismo, 72 horas... ...que nadie sabe de esta persona... ...hablamos de una persona de 40 años de edad... ...que no se sabe si ha desaparecido por su propia voluntad... ...o que podría haber pasado... ...lo cierto y lo fijo es que... ...amigos lo vieron por última vez a eso de las 12 de la noche... ...y desde entonces la familia asegura no saber nada de él... ...que el móvil se encuentra apagado... ...y que no se sabe nada de su paradero... ...hemos puesto una fotografía... ...si ustedes tienen algún dato, algún detalle... ...pueden llamar a alguno de los números que aparece... ...dicha fotografía de SOS desaparecidos... ...o a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado... ...para que por lo menos se pueda saber algo... ...y la familia pueda entrar en tranquilidad... ...dicho esto, dejamos esta cuestión de dos lados... ...nos metemos en los asuntos... ...que tienen que ver con nuestra comarca de la Sierra de Cadiz... ...y hoy vamos a comenzar hablando de Puerto Serrano... ...y en concreto de que el alcalde ha dado a conocer... ...que se acogerán al fondo de ordenación... ...para pagar hasta 400.000 euros... ...de indemnización por una sentencia judicial... ...que tiene que pagar el ayuntamiento... ...son para una mutua... ...que había asegurado al consistorio... ...en el momento en el que sucedió... ...el atraco a la jefatura de la policía local... ...el atraco, el asalto... ...a la jefatura de la policía local... ...que acabó, recordarán... ...con la pérdida de un ojo por un miembro... ...de dicha policía local... ...esta indemnización no va para Juan Cadenas... ...que fue la persona que sufrió este ataque... ...sino que es una indemnización... ...para la mutua, que se hizo cargo... ...en ese momento... ...de todos los gastos... ...de este incidente... ...de este asalto... ...y lo hizo a pesar de que el ayuntamiento... ...no se encontraba al día... ...en las deudas con la seguridad social... ...el alcalde actual... ...Miguel Ángel Carrero... ...que no era alcalde en ese momento... ...pues asegura que ahora le viene... ...como una losa al ayuntamiento... ...esta indemnización de 400.000 euros... ...que se tiene que pagar... ...porque en su día no se hicieron las cosas correctamente... ...al no estar al día con la seguridad social... ...no se estaba con la mutua... ...y por eso un juzgado ha fallado... ...en contra del ayuntamiento... ...y ha dicho que tiene que ser el ayuntamiento... ...el que se haga cargo... ...de esta indemnización... ...dice Miguel Ángel Carrero... ...que esto afectará muy negativamente... ...a la economía local... ...que asegura que poco a poco va mejorando... ...pero que se encuentra con losas de este tipo... ...que vienen de etapas de gobiernos anteriores... ...escuchamos al alcalde. Recientemente se ha aprobado en el Pleno... ...el acogernos a un fondo de ordenación del Estado... ...para hacer frente a una nueva deuda... ...en este caso también una nueva sentencia... ...que está en torno a los 400.000 euros... ...son 390 y pico mil euros... ...que vamos a tener que pagar... ...debido a un accidente laboral de un empleado público... ...en el año 2015... ...al principio del año 2015... ...y en ese mismo momento... ...bueno en el momento de los hechos... ...en el momento en el que se produce el accidente... ...el Ayuntamiento llevaba pues más de un año... ...con descubierto la seguridad social... ...por lo tanto... ...en este fondo de ordenación... ...ya digo, al que nos acogemos... ...por una sentencia firme ya en un juzgado... ...va a significar... ...que dentro de dos años... ...el Ayuntamiento empezará a pagar... ...esta deuda... ...a la que nos vemos obligados... ...entendemos que una vez más... ...por la dejadez... ...o la incapacidad de gestionar... ...del anterior equipo de gobierno... ...siempre lo hemos dicho... ...pagar la seguridad social... ...es una cuestión no importante... ...sino prioritaria dentro del Ayuntamiento... ...los equipos de gobierno... ...o los responsables anteriores... ...pues no sé si lo consideraban así... ...el hecho es que en el momento en el que se produce... ...este accidente laboral... ...habían descubierto la seguridad social... ...y por tanto... ...se dictamina a través de sede judicial... ...que es el Ayuntamiento responsable... ...de correr con esos gastos... ...más los intereses generados... ...y por lo tanto queremos decir... ...que la deuda viva de nuestro Ayuntamiento... ...se va a ver aumentada... ...en casi 400.000 euros... ...precisamente por este mismo hecho... ...nosotros desde el equipo de gobierno... ...pues de forma responsable... ...vamos a seguir gestionando... ...hasta como lo veníamos haciendo... ...hasta hoy prácticamente... ...vamos a seguir atendiendo... ...los requerimientos judiciales... ...vamos a seguir atendiendo los pagos... ...y los acuerdos con la seguridad social y hacienda... ...para que en el futuro no vuelvan a ocurrir... ...este tipo de hechos... ...porque entendemos que la gestión... ...más o menos responsable o irresponsable... ...de los alcaldes en este caso... ...o de quienes toman las decisiones políticas... ...no pueden recaer... ...sobre los vecinos... ...ni sobre los servicios... ...que se van a prestar a estos vecinos... ...que debemos decir que el Ayuntamiento de Puerto Serrano... ...por esta sentencia... ...pues va a contar con 400.000 euros menos... ...porque estamos obligados a pagar... ...ya digo, será a partir de... ...posiblemente dentro de dos años... ...cuando se haga frente a esta sentencia... ...y nosotros lo que vamos a continuar es... ...sentando las bases para que en el futuro... ...sea lo menos drástico posible... ...y que el Ayuntamiento pues disponga con... ...digamos con liquidez suficiente... ...no sólo para atender esta sentencia... ...o estos pagos a través de fondos de ordenación... ...sino también para atender los corrientes de seguridad social... ...hacienda y los pagos de las nóminas del empleado público... ...creemos que... ...un alcalde y un equipo de gobierno... ...tienen que ser responsables ante todo... ...debe de gestionar con vista al futuro... ...y no sólo pensando en el presente... ...y por eso mismo creemos que... ...el trabajo que se viene haciendo desde este equipo de gobierno... ...en comparación con los equipos de gobierno anteriores... ...creemos que es bastante positivo... ...sobre todo porque estamos gestionando con sensatez... ...para que los bolicheros y las bolicheras... ...en la medida lo posible... ...tengan que sufrir menos las consecuencias... ...de las gestiones de años anteriores". Y el alcalde de Arcos Isidoro Gambín ha dado a conocer hoy... ...actuaciones que se han acordado en los últimos días... ...con instancias superiores, con la Diputación Provincial... ...con la Junta de Andalucía... ...vamos a desgranar algunas de ellas... ...es cierto que se nos van a quedar otras en el tintero... ...que analizaremos... ...mañana por cuestiones de espacio... ...Isidoro Gambín ha comenzado diciendo... ...que ya hay proyecto para... ...la mejora del acceso al polígono industrial El Peral... ...precisamente donde nos encontramos... ...en este momento en la nueva ubicación de Canal Sierra de Cádiz... ...un cruce... ...donde incluso algunos vecinos han perdido la vida... ...recuerda el alcalde, un cruce peligroso... ...que va a la zona... ...bueno pues conecta Arcos con el municipio de Bornos... ...con el propio polígono El Peral... ...y también con la pequeña Holanda... ...se mejorará este espacio, dice... ...está en proceso ya de licitación la obra... ...se espera que para el próximo verano... ...se pueda iniciar esta actuación... ...escuchamos al alcalde... ...se van a invertir, dice... ...347.000 euros en la zona. Se van a realizar tres proyectos en Arcos de la Frontera... ...de manera... ...que se van a ejecutar el año que viene... ...el año que viene seguramente a partir del verano... ...del año que viene... ...pero que están en proceso de trámite ahora mismo... ...con la aprobación de los proyectos... ...con el visto bueno de estos proyectos... ...supervisados, aprobados y supervisados... ...por la Junta de Andalucía... ...y que a primero de año serán licitados... ...se trata en concreto... ...del proyecto de la rotonda... ...de entrada al polígono industrial... ...el Peral... ...camino al Tanatorio... ...donde desgraciadamente hubo un accidente... ...recientemente y fallecieron dos vecinos... ...en Arcos de la Frontera... ...es esta rotonda... ...que va a quedar de esta manera... ...con una inversión... ...de 347.000 euros. Yo creo que vamos a ganar en seguridad... ...vamos a ganar en imagen... ...y vamos a desbloquear un punto negro... ...que tenemos en nuestra localidad. Como he dicho... ...los trámites son los siguientes... ...licitación y adjudicación... ...a primeros de año... ...y ejecución de obra a partir del verano... ...esas son las... ...las noticias que traímos... ...de la... ...de la Delegación de Medio Ambiente... ...pero hay otra noticia... ...que no voy a dar ahora... ...porque vendrá en los próximos días... ...el Delegado de Medio Ambiente... ...don Federico Fernando... ...a presentarlo... ...en Arcos de la Frontera... ...ante los medios de comunicación... ...como es debido... ...y es... ...el desbloqueo... ...también de dos puntos negros... ...de tráfico... ...en nuestra localidad... ...pero como he dicho antes... ...es un proyecto... ...que va a explicar... ...y va a presentar... ...don Federico Fernández... ...en los próximos días... ...ante los medios de comunicación... ...en nuestra localidad... ...pero en definitiva... ...son buenas noticias para Arcos... ...buenas inversiones... ...para Arcos de la Frontera... ...por parte de Diputación... ...y de la Junta de Andalucía... ...que va a beneficiar... ...a la mejora de infraestructura... ...de nuestra localidad... ...y el alcalde... ...también ha venido a confirmarlo... ...que adelantamos hace un par de días... ...aquí en Canal Sierra de Cádiz... ...y es que el ayuntamiento... ...iba a disponer... ...de 100.000 euros... ...para finalizar las obras... ...del camping... ...del Santiscal... ...para que finalmente... ...se pueda llevar a cabo... ...una licitación... ...una adjudicación... ...del servicio... ...y se pueda... ...poner en marcha... ...un recurso turístico más... ...en concreto hablamos... ...de casi 100.000 euros de inversión... ...que dice el ayuntamiento... ...que afrontará... ...y que llevará a cabo... ...la propia Diputación Provincial... ...a confirmar oficialmente... ...la colaboración de la Diputación de Cádiz... ...para desbloquear... ...finalizar el... ...las obras del camping... ...de Arcos de la Frontera... ...saben ustedes que el camping... ...de Arcos... ...no está finalizado... ...porque hay que poner 100.000 euros... ...para terminar... ...infraestructuras eléctricas... ...y de agua fundamentalmente... ...esta aportación de estos 100.000 euros... ...lo va a poner Diputación... ...de manera que... ...la ejecución de las obras... ...una vez realizada... ...pues... ...podremos realizar... ...la licitación de las mismas... ...con una diferencia importante... ...saben ustedes que para desbloquear... ...el tema del camping... ...este equipo de gobierno anteriormente... ...licitó... ...intentó adjudicar... ...el camping a... ...a un adjudicatario que... ...tuviera... ...que arreglar... ...finalizar las obras del camping... ...por valor de 100.000 euros... ...esto era una carga... ...que evidentemente... ...era difícil de llevar a cabo... ...y por eso... ...consecuentemente la licitación... ...quedó desierta... ...en dos ocasiones que se intentó... ...ahora no... ...ahora el Ayuntamiento... ...gracias a la colaboración... ...de la Diputación... ...con la donación... ...la aportación de estos 100.000 euros... ...va a terminar las obras... ...y posteriormente... ...o paralelamente a la ejecución de obras... ...intentaremos... ...sacar a licitación... ...la explotación del camping... ...pero simplemente... ...poniendo pues... ...bases... ...básicas... ...como puede ser la de la renta mensual... ...o anual simplemente... ...o la de... ...puntuar... ...en las bases... ...el empleo local, ¿no?... ...se me acaba de... ...tengo que decirlo... ...que es una prioridad... ...de este equipo de gobierno... ...el empleo a nivel local... ...por lo tanto... ...yo creo que ya hemos desbloqueado... ...esta situación... ...vamos a intentar por todos los medios... ...que para el próximo verano... ...este camping esté abierto... ...lo vamos a intentar... ...es complicado ejecutar las obras... ...y licitar... ...el proyecto... ...de explotación... ...pero lo vamos a intentar... ...y junto a esa inversión... ...anunciamos que había otras en la provincia... ...por valor de 1,3 millones de euros... ...que venían de un remanente de tesorería... ...del año 2017 de la Diputación... ...algunas de ellas se iban a ejecutar... ...por ejemplo... ...en Ubrique... ...donde se iban a mejorar... ...señalizaciones turísticas... ...y estado de calles... ...entre otras cuestiones... ...como por ejemplo... ...la del estado de los parques... ...de la localidad... ...pues bien... ...en Arcos también se va a llevar a cabo... ...otra inversión... ...precisamente también en un parque... ...en el Parque Europa... ...20.000 euros... ...que se destinarán... ...según el alcalde... ...a la mejora de este espacio... ...para que los niños puedan seguir... ...disfrutando del mismo". Un parque de Europa... ...que tiene... ...eh... ...unas digamos parcelas... ...unas superficies... ...de tierra... ...que causan muchos... ...problemas... ...a los vecinos colindantes... ...en el momento que hay... ...viento de levante... ...pues esta superficie de tierra... ...esta esplanada de tierra... ...que están ubicados dentro del Parque Europa... ...pues producen polvo... ...que se... ...que molestan a los vecinos ¿no?... ...pues vamos a quitar... ...esta superficie arenosa... ...y la vamos a sustituir por aglomerado... ...vamos a quitar... ...la arena del Parque Europa... ...y vamos a poner este aglomerado... ...de manera que en una de las superficies... ...donde ahora mismo hay arena... ...vamos a colocar... ...con un suelo... ...de hormigón... ...con juegos populares... ...como los que están en los colegios... ...un parcí, juego del ajedrez... ...juego de damas... ...etcétera, etcétera... ...para que los niños y niñas disfruten de un parque... ...adecuado a estas... ...a estas edades... ...es nuestra intención... ...y luego... ...en la esplanada de arriba... ...vamos a restaurar... ...digamos... ...o a remodelar... ...el parque biosaludable... ...con este dinero... ...y además... ...en la cancha de baloncesto... ...que ilógicamente... ...está dentro de una superficie de arena... ...por lo tanto el bote del balón... ...se hace impracticable... ...pues vamos a sustituir también esta superficie... ...con un suelo adecuado... ...para que se pueda jugar al baloncesto... ...en definitiva... ...20.000 euros que vamos a emplear... ...en la remodelación del parque de Europa... ...gracias a esta subvención que se ha conseguido... ...de la Diputación... ...en total 120.000 euros... ...100.000 para el camping... ...y 20.000 para el parque Europa. Y atrás, muy atrás en el tiempo... ...queda la famosa... ...guerra de Cuba... ...que contó con la presencia... ...de soldados españoles... ...que hoy... ...en algunos casos recordamos y rememoramos... ...ese fue el caso de un vecino de Villamartín... ...que será homenajeado este fin de semana... ...con la celebración, eso sí, también de unas jornadas... ...eh... ...unas jornadas de historia y cultura... ...que tendrán lugar, como decimos, en este municipio... ...Juan Luis Morales, alcalde de la localidad... ...nos habla de esta iniciativa. ...se celebra este año el 120 aniversario... ...de la batalla del Caney... ...en Cuba, de la guerra de Cuba... ...en la que participaron evidentemente... ...muchos militares de origen español... ...porque estábamos en aquel entonces... ...en aquellos territorios... ...y en ese contexto... ...existieron determinados soldados... ...de distintos puntos de los pueblos de España... ...que participaron en esa guerra... ...que unos fallecieron allí... ...otros fueron fusilados... ...otros murieron en actos de guerra... ...y algunos pues consiguieron volver a España... ...pues como héroes de guerra... ...este es el caso que nos ocupa a nosotros en Villamartín... ...del cual ahora Ernesto nos va a profundizar un poco más... ...y es que tenemos un vecino de Villamartín... ...Miguel Borrego... ...que participó en la guerra... ...que consiguió salvar su vida... ...y que luego vivió evidentemente... ...durante el resto de su vida aquí en nuestra localidad... ...entonces vamos a básicamente a rendir honor... ...a la figura de este soldado... ...que participó en la guerra de Cuba... ...va a consistir el acto en dos jornadas distintas... ...una el viernes por la tarde y otra el sábado por la mañana... ...el viernes por la tarde a partir de las seis y media... ...en San Francisco, en el convento de San Francisco... ...vamos a tener las jornadas históricas... ...en las que nos vamos a profundizar... ...desde el punto de vista histórico... ...lo que eso supuso, lo que significó... ...lo que sucedió... ...y cómo ha llegado hasta nuestros tiempos... ...para ello vamos a tener tres conferencias... ...el viernes por la tarde... ...la primera que se va a llamar los laureados de Villamartín... ...es decir, se va a hablar de aquellas personas insignes... ...tanto de la guerra de Cuba como de otros hechos históricos... ...en los que se va a hablar de los laureados... ...los laureados son aquellas personas que han participado activamente... ...en acciones de guerra... ...la va a dar Ernesto... ...o va a ofrecer la charla Ernesto Panunción Cicali... ...que hoy nos acompaña aquí... ...después va a hablar de otra conferencia... ...que se titula el general Vara de Rey... ...y la defensa del Caney... ...y la va a impartir un descendiente directo suyo... ...que se llama Jorge Martínez de Vara Rey Maestre... ...y luego una última conferencia... ...que es el combate naval de Santiago de Cuba... ...que la va a impartir la conferencia Guillermo Cervera... ...descendiente directo también... ...del almirante Cervera... ...que dirigió las tropas, la marina... ...la infantería marina en aquel momento allí en Cuba... ...eso es el viernes por la tarde... ...a las seis y media en San Francisco... ...jornada puramente histórica de investigación... ...con unos trabajos profundamente hechos... ...y muy concienzudos... ...que nos van a dar una visión... ...que normalmente no nos llega... ...y que vamos a tener la oportunidad... ...de poder disfrutar de eso el viernes". Y los actos de homenaje hacia Miguel Borrego... ...continuarán el sábado... ...con la presencia incluso de la Legión... ...y de responsables del Ejército... ...lo cuenta el alcalde del municipio de Villamartín... ...Juad Luis Morales. Y el sábado por la mañana tenemos distintos actos... ...en los que empezamos con una misa a las once de la mañana... ...a las doce de la mañana en la calle Nueva número cuatro... ...que es donde vivió durante toda su vida el soldado... ...vamos a descubrir una placa conmemorativa... ...que quedará ya ahí para el resto... ...para los anales de la historia... ...de dónde vivió y murió el soldado de Villamartín... ...que participó en la guerra de Cuba... ...y eso se va a hacer a las doce en la calle Nueva. Nos va a acompañar para el acto... ...el tercio de la Legión de Ronda... ...junto con distintos cargos militares... ...que vienen tanto de la Armada como de Infantería... ...como de la descendiente que participó en Cuba... ...que está actualmente en Pamplona... ...que nos van a acompañar en ese acto. La Legión llegará a Villamartín... ...desde el sitio en el que queden... ...que seguramente será en la Avenida de las Montañas... ...harán el recorrido hasta la calle Nueva número cuatro... ...donde formalizaremos el acto a las doce de la mañana... ...posteriormente el cuarto tercio... ...Alejandro Farnesio de la Legión... ...va a hacer un desfile por las calles de Villamartín... ...cuyo itinerario publicaremos... ...por WhatsApp y por las redes sociales... ...el viernes, una vez que esté cerrado... ...con los responsables de la Legión... ...hará ese recorrido la banda de guerra de la Legión... ...junto con sus soldados por las calles de Villamartín... ...y luego a la una y cuarto... ...ese desfile terminará en la plaza del Ayuntamiento... ...donde la banda de guerra de la Legión... ...va a ofrecer distintas marchas propias de ello... ...como estilo concierto... ...como si fuera un concierto de la banda de la Legión". Y el historiador Ernesto Pangusión... ...nos adelanta un poco de lo que se va a hablar en estos días... ...y en concreto se va a hablar, entre otras cuestiones... ...relacionadas con esta contienda... ...de la propia vida de Miguel Borrego... ...un joven de 19 años... ...que se tuvo que alistar al ejército... ...que participó en esas guerras... ...y destaca Ernesto Pangusión, como decimos... ...bueno, que fue un héroe... ...pero no solo su acto heroico... ...que le valió los reconocimientos... ...sino lo afortunado que fue de ser uno de los pocos... ...fueron seis u ocho personas... ...apenas los que en el contingente que participó... ...por parte española salieron completamente ilesos... ...hubo muchos heridos, muchos fallecidos... ...y el vecino de Villamartín fue uno de los que salió ileso... ...escuchamos al historiador... ...la importancia del homenaje que se va a hacer... ...es la de recordar a un gran héroe... ...de la guerra de Cuba... ...y también el hecho de que pocas veces... ...la biografía de un hombre explica también un momento histórico... ...ahora está de moda la novela histórica... ...que es coger la vida de un hombre... ...hacerlo pasar por ciertas circunstancias... ...en las que se ve cómo evoluciona un país... ...o cómo ocurren determinados hechos... ...con Miguel ocurre esto... ...miguel llega a los 19 años... ...entra en quintas... ...y se le envía a un regimiento de Pamplona... ...el Constitución número 29... ...e inmediatamente empieza a luchar... ...cuando siendo casi un adolescente... ...se le envía a la primera guerra del RIF... ...y cuando se pacifica el territorio... ...en el año 1894... ...vuelve a Pamplona y inmediatamente... ...mengrosa la fuerza expedicionaria... ...que se envía a Cuba. Miguel tiene un historial bélico impresionante... ...se encuentra en varios hechos de gran importancia... ...como fue el segundo cerco de Cascorro... ...la muerte de José Maceo... ...uno de los cabecillas independentistas... ...y ya el colmo de todo fue la defensa del Caney... ...el Caney era una posición... ...de las Lomas de San Juan... ...que era la sierra... ...que rodea la Bahía de Santiago... ...donde estaba cercada la escuadra... ...esta posición era fundamental... ...porque guardaba la presa de agua de Santiago... ...y el cruce de caminos con Guantánamo... ...que era la reserva de tropas de España... ...en el oriente cubano... ...los hechos... ...o sea, el cerco norteamericano sobre el Caney... ...fue de una crueldad inmensa... ...527 españoles detuvieron a 7.000 norteamericanos... ...con lo cual se evitó la acometida frontal... ...sobre una ciudad que estaba llena de población civil... ...el coste fue altísimo... ...salieron muy pocos supervivientes... ...solamente 80, casi todos heridos... ...pudieron salir por su pie... ...y de los 6 o 7 ilesos... ...estaba nuestro paisano Miguel Borrego Chacón... ...Miguel obtuvo tres cruces militares... ...en la campaña de Cuba... ...una de ellas individual por los hechos del Caney... ...y además la laureada de San Fernando Colectiva... ...que se le dio al batallón de su regimiento... ...al primer batallón del regimiento de la Constitución. Y la delegada municipal de Juventud... ...ha dado a conocer una serie de talleres... ...que se destinarán a jóvenes de entre 14 y 30 años principalmente... ...aunque habrá también espacios para otras edades... ...si finalmente queda cupo suficiente... ...estos talleres se van a desarrollar... ...como decimos en Arcos de la Frontera... ...y pretenden formar a los jóvenes y desempleados... ...talleres y cursos... ...se trata de la iniciativa Forma Acción... ...que viene a continuar otras iniciativas de años anteriores... ...escuchamos a Sara y Soria hablarnos de la misma. El Forma Acción que ya empezamos el año pasado... ...a cambiar la tónica o los cursos y talleres... ...que se venían realizando desde la Casa de la Juventud... ...y este año pues volvemos a sacar una nueva edición... ...este programa de fomento de la formación juvenil... ...para la empleabilidad de la juventud arcense. En este caso pues la programación que presentamos... ...se va a desarrollar desde octubre a diciembre. Los cursos en cuestión son cursos de 16 horas... ...cuatro horas semanales, dos días a la semana... ...entre octubre y diciembre como ya he comentado... ...igual que los talleres. Los destinatarios preferiblemente... ...porque nuestra acción de... ...o por así decirlo... ...nuestra población a la que vamos dirigida... ...nuestra acción es la población juvenil... ...comprendida entre los 14 y los 30 años... ...pero es previsible, o sea, preferiblemente... ...lo que, o por la prioridad que tienen... ...aquellos que vayan a acceder a estos cursos... ...tienen que cumplir este requisito... ...pero no quiere decir que personas con diferentes edades... ...no puedan acceder a estos cursos... ...simplemente que las prioridades van a ser... ...van a ser las personas con estas edades. Las plazas se van a adjudicar por orden de entrada... ...de inscripción y el cumplimiento de edad... ...lo que venía comentando... ...y en este caso pues... ...empezarán ahora en octubre... ...se ha abierto ya... ...ya cualquier interesado puede venir a la Casa de la Juventud... ...a inscribirse a los cursos de forma acción... ...y en este caso pues tenemos inglés... ...de atención al público... ...curso de francés, atención al público... ...de inglés específico para hostelería y turismo... ...curso básico de contabilidad y nómina... ...y curso básico de gestión administrativa. Y además de los cursos habrá talleres... ...y también habrá una segunda parte... ...de esta formación que no se va a quedar... ...en una sola fase este año. Y talleres... ...en caminados en la búsqueda de empleo... ...van al taller... ...de gestión de redes sociales para empresas y autónomos... ...este es uno de los talleres... ...taller cómo crear tu propia empresa... ...taller de búsqueda de empleo a través de internet y las redes sociales... ...y taller de preparación para las pruebas... ...libres de la ESO, bachillerato y ciclos superiores. Continuamos con este taller de preparación... ...ya que ha tenido siempre muy buena acogida... ...y es una manera también de que muchos... ...de nuestros jóvenes que abandonaron... ...el sistema educativo se puedan reenganchar... ...y puedan después acceder a uno de estos cursos... ...tanto de la ESO como bachillerato... ...como ciclos superiores formativos. La siguiente fase de esta edición de formación... ...se desarrollará a partir de enero a marzo... ...y tendremos otros cursos diferentes... ...pero en este caso estamos presentando... ...los que vamos a desarrollar de octubre a diciembre... ...y pues... ...se desarrollarán tanto aquí en la Casa de la Juventud de Arcos... ...como en gédula y el número de alumnos por curso... ...será entre 15 y 20 alumnos. Creo que volvemos a apostar desde la Delegación de Juventud... ...por la formación para el empleo... ...y para complementar el currículum de nuestros jóvenes... ...y que puedan acceder a un empleo de mayor calidad. Creemos que tenemos que seguir trabajando en la línea... ...en esta línea en la que nuestros jóvenes puedan tener acceso... ...porque estos cursos son gratuitos... ...y que cualquier persona interesada sea, se lo pueda... ...o no pueda permitir, pueda acceder a estos cursos... ...y creo que debemos de seguir fomentándolo... ...y por eso esta edición va a tener como dos... ...o sea, esta edición de formación va a tener como dos partes... ...ahora y después en enero otra con otros cursos diferentes. Y Leopoldo Pérez, como portavoz de Aipro... ...ya saben, recién nombrado próximo candidato a la alcaldía... ...ha visitado esta mañana el barrio del Santiscal... ...y en concreto los pisos de la Molinera... ...de la avenida Sombrero de Tres Picos... ...para dar a conocer la situación en la que se encuentra... ...el bloque 1 de las viviendas de esta zona... ...en concreto asegura que los vecinos están sufriendo muchos problemas... ...porque hay problemas en la zona baja del edificio... ...donde se están produciendo incluso vertidos de residuos de aguas fecales... ...por problemas en las tuberías y demás. Dice que la situación es insostenible y pide al ayuntamiento... ...que se comprometa con los vecinos en buscarles... ...o por lo menos en ayudarles con esa solución. Solución, Leopoldo Pérez asegura que esta es una muestra más... ...del abandono que vive la barriada del Santiscal... ...pide acción para el equipo de gobierno. Hemos venido para denunciar lo que creemos que es una situación insostenible... ...para cerca de 50 familias que viven en este bloque... ...que tenemos a mi espalda. Resulta que todas las aguas que proceden de todos los pisos... ...aguas de cualquier tipo, bien sea agua de los servicios, agua de la ducha... ...agua del fregadero, bueno pues todas vierten a los bajos del bloque... ...no van al saneamiento como debería de ocurrir en todo momento... ...como ocurre en todos los lados. Se debe al taponamiento de las tuberías o a la rotura de las canalizaciones... ...lo que sí es verdad que los bajos del edificio... ...toda la superficie que ocupa el bloque está llena de todo tipo de residuos... ...todo tipo de excrementos, todo tipo de aguas ¿no?... ...hemos visto como el agua pues vierte tranquilamente... ...porque lo hemos comprobado al abrir las arquetas correspondientes... ...como el agua vierte tranquilamente sin control ninguno... ...en los bajos del edificio ¿no?... ...el presidente se puso en contacto con el ayuntamiento... ...vino el señor alcalde y el concededor de urbanismo... ...pero bueno, ya han pasado unos cuantos meses y no hay respuesta... ...como creemos que nosotros se tiene que responder... ...a un problema de esta envergadura ¿no?... ...incluso en los pisos del barrio, de los bajos... ...bueno ya hay algunos que están cerrados por la imposibilidad... ...de seguir viviendo ahí... ...otros, los que están ocupados... ...porque lógicamente viven allí las familias... ...bueno pues el agua no corre, el agua está estancada... ...y tienen el temor de que en cualquier momento... ...bueno pues se sature lo que es el... ...lo que hay abajo... ...tanta agua y tanta suciedad como haya acumulada en los bajos... ...y salga pues por los servicios... ...salga por las canalizaciones del piso ¿no?... ...¿qué pedimos nosotros?... ...bueno pues nosotros lo único que pedimos es... ...que a estos vecinos hay que atenderlos... ...que aquí tiene que venir Acuales... ...tiene que venir los técnicos municipales... ...tiene que venir el Concejal de Urbanismo... ...pero con disposición de buscar una solución... ...a este grave problema que tienen estas casi 50... ...familias de nuestro pueblo... ...hay que buscar los informes... ...técnicos y jurídicos que sean... ...hay que buscar... ...todo lo que haga falta para poder atender... ...a esta familia y darle una solución... ...por lo menos en causar este grave problema... ...intentar solucionarlo... ...dirá el alcalde... ...que esto es un edificio privado y que el ayuntamiento... ...bueno pues yo le digo al señor alcalde... ...que de hecho se ha actuado... ...y se sigue actuando en zonas particulares... ...¿por qué?... ...pues porque siempre que hay un riesgo... ...social... ...un riesgo de seguridad... ...o un riesgo en cuanto a la higiene se refiere... ...hay que actuar... ...hay que actuar y después ya... ...se darán los pasos que haya que dar... ...y se hablará de lo que se tenga que hablar... ...pero aquí lo que hay que hacer es... ...actuar y solucionar estos problemas... ...se actuó en el muro... ...del edificio de Caños Verde... ...¿eh?... ...y se gastó dinero público... ...para hacer lo que nos parece perfecto... ...nadie ha dicho nada, al contrario... ...apoyamos lo que haya que apoyar... ...eh... ...se han arreglado los costas... ...eh... ...se ha ayudado a familias... ...que en sus casas... ...tenían unas circunstancias concretas... ...y ha habido que echarles un cable... ...y ha habido que ayudarles para que vivan... ...en unas condiciones dignas... ...bueno pues nosotros aquí creemos... ...que ha llegado el momento... ...de que el ayuntamiento... ...no ya con buenas palabras... ...no ya... ...eh... ...permitiendo que pase más tiempo... ...sino que hay que actuar de una vez... ...tienen que venir los técnicos aquí... ...tienen que buscar una solución... ...y hay que hacer... ...pues lo que haya que hacer... ...para solucionar el problema... ...de estas 50 familias". Y aunque lo decía... ...Leopoldo Pérez... ...no es competencia propiamente del ayuntamiento... ...ha tenido respuesta por parte del consistorio... ...en esa línea... ...eh... ...pero antes vamos a escuchar a José Cardoso... ...portavoz en este caso de los vecinos... ...que explica que la situación... ...para muchos de ellos es insostenible. "...yo estoy todo el día a día... ...estoy con los vecinos... ...uno me cuenta un problema... ...a otro me cuenta otro... ...y todo viene de donde mismo... ...de los bajos... ...pues hay vecinos que por los enchufes de la lucha... ...los malos olores no pueden dormir... ...otro que no puede tirar el agua... ...porque le sube de los vates... ...le sube de la ducha... ...no se pueden duchar... ...se van a la casa de los padres... ...entonces claro... ...yo estoy por todos los medios... ...buscando ayuda... ...por donde se pueda... ...y en este caso pues... ...he ido al alcalde... ...el señor alcalde que ha estado aquí... ...he intentado de... ...de decirme... ...qué es lo que hay que hacer... ...qué es lo que no hay que hacer... ...pero no está dentro de mis posibilidades... ...porque yo a los vecinos... ...los puedo reunir... ...les puedo aconsejar... ...les puedo decir... ...pero no puedo más... ...yo no me puedo meter en casa de cada uno... ...a decir... ...a lo que tienen que hacer... ...lo que no tienen que hacer... ...entonces en este caso... ...todo cae sobre mí... ...porque soy el presidente en este momento... ...mañana será otro... ...y yo quiero que... ...ayudar a los vecinos... ...y que los vecinos me ayuden... ...a mí también... ...entonces el problema lo tenemos... ...en el sótano... ...he intentado traer camiones de desatascos... ...por un sitio... ...no han podido desatascar... ...por otro sitio tampoco... ...una empresa del puerto de Ante María... ...ha estado aquí con mascarilla y todo... ...tampoco... ...entonces tenemos un problema que nosotros... ...menos todavía que esas empresas que están preparadas... ...entonces ¿qué hacemos? ...es lo que yo me pregunto... ...¿qué hacemos sobre este tema? ...no tengo otra... ...solución porque no tengo conocimiento tampoco... ...del problema que tenemos aquí. Y el delegado de Urbanismo Manuel Garrucho... ...ha recordado precisamente eso... ...que el ayuntamiento no es competente en esta zona... ...dice que eso no quiere decir... ...que no se esté tratando de ayudar a los vecinos... ...en la medida de las posibilidades... ...pero que... ...el problema es una cuestión interna... ...de los propios bloques... ...de los propios vecinos... ...que son los responsables del mantenimiento... ...de las infraestructuras... ...propias e internas del edificio... ...aún así... ...dice que se está estudiando... ...que se está trabajando desde el ayuntamiento... ...para ver en qué se les puede... ...ayudar a los vecinos... ...para de una manera responsable... ...eh... ...ponerse en su situación... ...y tratar de facilitarle la vida... ...a las 48 familias... ...que viven en estos bloques. Pues... ...vemos que se va tensando el tiempo... ...que nos vamos acercando a las elecciones... ...y ahora nos interesan ciertos problemas... ...aún así... ...yo siempre lo digo... ...y con eso introduzco esta intervención... ...nos alegra mucho... ...desde el Grupo Socialista... ...a este delegado en particular... ...de que les interese... ...y se preocupen por los problemas los vecinos... ...a mí particularmente... ...me hubiera gustado... ...que durante cuatro años... ...que ha durado este proceso... ...bueno tres y pico... ...ya queda poco para las elecciones... ...hubieran estado tan al pie del cañón... ...pero bueno... ...nunca es tarde si la dicha es buena... ...entrando de lleno en el problema... ...pues la verdad es que... ...es un problema que pertenece dentro de las áreas comunes... ...y que pertenece a la comunidad de vecinos... ...nosotros ya estuvimos en su momento cuando nos llamamos... ...asistimos con la ayuda y asesoramiento... ...tanto de los técnicos municipales... ...como en este caso la empresa Qualia... ...la empresa Qualia... ...como bien saben los vecinos... ...se comprometió a echar una mano dentro de sus posibilidades... ...incluso en cosas que corresponden a la comunidad... ...pero ellos no tenían inconveniente... ...dentro de sus posibilidades como he dicho... ...ayudar en lo que respecta a las agometidas y demás... ...que desde aquí de la gracia a Qualia... ...porque se comprometieron y están dispuestos... ...y mantienen su palabra... ...pero que no deja de ser, como digo... ...un problema privado y particular de un bloque de pisos... ...el alcalde y este delegado nos comprometimos... ...a intentar buscar financiación o ayuda... ...y a día de hoy, como se les dijo entonces... ...no existe ninguna subvención genérica... ...ni de la Junta Andalucía... ...ni de ninguna otra Administración para este asunto... ...lo que sí hicimos y hemos aprovechado en todas las reuniones... ...es transmitir esta problemática... ...y nos comentan que a ver si es posible... ...en alguna de las futuras órdenes que van a llegar... ...echar una mano e intentar encajarla... ...en alguna orden de subvención... ...pero como bien saben en este caso... ...los miembros en este caso de AIPRO... ...que se han personado allí... ...y lo saben porque han gobernado... ...de que las subvenciones son una cosa muy seria... ...y tienen que ir acorde al objetivo y al enunciado que presenta... ...y de que no se puede engañar a la gente... ...el alcalde lo dijo... ...dentro de las posibilidades ayudaremos... ...como hacemos con todas las comunidades... ...A cual ya dijo... ...yo estoy dispuesto a hacer las agometidas... ...y algunos asuntos más... ...pero no podemos engañar a los vecinos... ...no lo hicimos entonces... ...y no lo voy a hacer ahora... ...vamos a ayudarle en todo lo que podamos... ...pero no vamos a engañarle ni prometer... ...porque ahora llegan las elecciones... ...como hacen otros... ...vamos a prometer lo que sabemos que no podemos cumplir... ...aún así como digo... ...seguiremos trabajando y como siempre... ...a disposición de los vecinos por buscar soluciones... ...no soy ningún iluso... ...por si algunos piensan en contestarme... ...y soy consciente de que los vecinos... ...no pueden esperar eternamente... ...ya se les habló incluso de... ...a nivel de... ...administrativamente... ...si se les podía echar una mano... ...y se les explicó que si se les podía... ...nosotros la mano tendida... ...y dispuestos a colaborar con los vecinos... ...lo que podamos... ...bueno... ...y aunque ya sin vinculación en la zona... ...hay que decirlo... ...bloque de la infancia... ...de un servidor... ...así que desde aquí le deseamos a los vecinos que tengan... ...hombre, lo desearíamos en cualquier caso... ...pero en este caso también le deseamos... ...que tengan una solución... ...pronta para ese problema... ...que están sufriendo... ...dicho esto... ...vamos a despedirnos... ...esto ha sido todo por hoy... ...muchas gracias por su atención... ...volveremos mañana con más información... ...aquí en Noticias Sierra de Cádiz... ...en Canal Sierra de Cádiz... ...sean felices... ...hasta mañana.